La Secretaría de Inclusión Social, a través de su Subsecretaría de Derechos Humanos, con su componente de restablecimiento del equipo de atención y reparación a víctimas, busca la atención integral de esta población con el apoyo en la generación de ingresos. Marta ha fortalecido su empresa y apunta a incrementar su estabilidad económica gracias a este proyecto y así al mismo tiempo estar cobijada cada vez más por el proceso de reintegración social al cual tiene derecho. Mi nombre es Marta Noracano García, vivo con mi nieto Mateo, ya que en el año de 1996 fui víctima del conflicto armado, entonces perdí mi esposo, perdí mis hijos, quedé con dos hijos y con mi nieto. También fui desplazada en varias ocasiones porque los dos hijos y el esposo en siete meses fueron matados por diferentes grupos. Entonces, a raíz de eso, cuando me desplacé, entonces ya de ahí me tocó irme para donde mi mamá. Mi mamá me acogió mucho, me abrió un espaciocito donde yo viví un determinado tiempo con ella. Luego ya me fui a trabajar a unas confecciones y así pues pude salir adelante con mis hijos. Me volví para Medellín con mucho miedo, mucho temor, traumatizada psicológicamente tanto mis niños como yo. Pero bueno, mi mamá, mi hermano, mi hermana, me ayudaron en demasiado. Y también yo puse de mi parte porque en realidad pues las cosas, uno no se puede encerrar como en el dolor, en aquellas tristezas, aquellas angustias y todo. Entonces, no, ya en estos momentos pues vivo, vivo relajado un poquito porque me centré como en lo mío. En lo mío y así. Entonces, ¿qué puedo decir yo, mamá? No, pues la verdad es que ya me dediqué a las cosas mías y a salir adelante con mi nieto como para que él inculcarle cosas buenas de la vida. Para que ellos, para que él no vaya a caer en lo de eso. Como decir lo que se ve hoy en día en los niños, menores de edad, ya por ahí, delinquiendo, con malos vicios. Y hasta el momento pues me siento orgullosa porque supe criarlo. O no sé si en qué consistirá eso, si es la mala crianza o es que ellos, uno los hace y ellos se forman, sí. La verdad es que es así. Porque he sido una mujer muy juiciosa, muy responsable. Muy casera, muy trabajadora. Emprendedora, sí, claro. Y ya. Tengo ahí pues, esperando pues que mi hija está por un lado, mi hijo ya está en otro lado. Ellos están en lo que están. Y así pues, por lo consiguiente. ¿Rody? ¿Rody? Buenos días, ¿también más está? Buenos días, hijo, ¿cómo vamos? Bien, usted, doña Marta, buenos días. Ay, yo miro qué es lo que está haciendo. Ah, bueno. Pero, Rody, le comento una cosita, hijo, vea. Usted ya sabe que a esto no se puede, este tendido en la forma de empacar, no se puede dejar cuadrado. Porque entonces no nos da la bolsa. Sí. El empaque ya queda muy, ya quedaría muy pequeño, ¿cierto? Sí. O muy largo. Recuerde eso pues, hijo. Sí, señora. Bueno, entonces, véale, véale, digo, ¿cómo vamos a hacer? Bueno. Esta la vamos a doblar de manera de que nos quede, ¿cierto? Sí. Que nos queden las costuras así con este doble, ¿cierto? Bueno, entonces... ¿Qué es lo que están haciendo? ¿En qué parte de la prenda estamos? Estamos en la parte donde se dobla. A ver, primero que todo, cogemos la prenda, la vamos a revisar. Y, en realidad, pues, mirar que la confección haya quedado bien. Tenemos que cuidar de que la calidad, de que la calidad, pues, sea mejorando día tras día. Porque en eso consiste de que al cliente, de que al cliente le agrade el artículo. Bueno. Aquí estoy. Esta es mi, pues, ¿qué les digo? Tengo mi empresa. La mayoría del tiempo, pues, permanezco doblando, empacando con Rodrigo. Comparto muchos ratos, muchos, pues, muchos ratos. Y revisando. Con Rodrigo doblando, empacando y estar pendiente de Rodrigo, de que sí. Las cosas las haga como es. Y Marta ha sido una persona muy buena patrona. Respetable con uno. Está pendiente de todo lo que uno necesite. En el trabajo. Lo que le falta a uno aquí en el trabajo para terminar de trabajar y todo eso. Y aquí hace seis años voy con ella ya, siguiendo trabajando con ella. Seis años llevo. Y ahí ya queda lista para la distribución posterior. Sí. Entonces, ya aquí la amarramos con una cintica. Le colocamos la cintica. Transparente. Y Rodrigo, disculpa, que hiciste el rollito de cinta. Espera yo. No. ¿Con este también? No. Esa es una cinta enmascarada. Esta la colocamos una cinta transparente, como para que se vea, pues, como más bien presentadita, ¿cierto? Mira lo bonito, ve. Teniendo en cuenta que estas son costuritas, como te dije, confeccionadas en colchita, en rectazo. Pero esta sábana viene toda en un solo fondo. Viene motivos de adulto, infantiles y así. Pero espectacular. A mí me da la impresión, pues, de que este tendido llama mucho la atención. Mejor dicho, en una sola palabra, gusta demasiado. Sí. Rodrigo, colócale la cintica ahí. Entonces, aquí le vamos a cobrar la cinta. Ya queda la colchita lista empacadita. Para empacar cuando salga para el almacén. Si no, ya el almacén así empacada ya. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Contraba. Contraba aquí. Contanos de tu empresa, ¿en qué consiste? Mi empresa consiste en confesionar colchitas, por cierto llevo muchos años en esto, confesionar colchitas de retazo, en estampado de un solo fondo, pero teniendo en cuenta que son retacitos, cierto, y también confesionar en diferentes colores, como decir la colcha, la colcha de hace muchos años, cuando la época de mi madre, de así, personas así como a la edad de mi mamá, ya tantos añitos, en estos momentos mi madre tiene 85, 86 años y pues en verdad eso son como histórico, la verdad que esto es histórico, bueno y que después de que yo ya confeccione, desempaque todo esto, pero yo no voy a hacer de un solo fondo, voy a hacer en aquella colchita de diferentes colores, entonces yo ya uno, uno los retazos todos, me dispongo a tener, a ver, a cerciorarme de que la máquina esté bien enhebrada, vamos a prenderla, ay tan linda, sí, me encanta, me encanta confesionar esta colchita, la hago con tanto amor, la hago con tanto amor, porque la verdad es que esto a mí es una lesión muy grande que me ha dado Dios, porque razón, porque uno tiene que aprender lo bueno, nunca se debe pegar de lo malo, a todo lo tiene que ser lo malo, no, vamos a aprender a ser personas, a perfeccionarnos en algo, pero algo que, que nos sirva para un futuro, mi madre me enseñó esto, hacer, hacer las colchitas, venga mi hija, siéntese, yo no, mamá, que tal, yo no, a mí no me gusta eso, venga, hágame el favor, Marta, y se sienta, porque esto mañana o pasado mañana le va a servir, va a servir para qué, ay no, 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 trabaje usted, yo no, pero más sin embargo, debe la insistencia de mi madre, que quería que yo fuera alguien en la vida. Ah, yo me senté por curiosidad, por curiosidad lo hice, y hoy por hoy, yo me senté por curiosidad, vea, vea, yo me siento muy orgullosa de esto, lo hacemos, vea, esto lo hacemos muy bien, ya hice uno, y vamos a darnos cuenta, vea nada más, cómo se ve, espectacular, mire, vea, vamos a colocarle diferentes colores, porque yo no quiero sacar un tendido y un solo fondo que refleje como aquel tendido de hoy en día, no, si, todo el mundo nos acostumbramos a comprar los juegos de sábanas, todo eso, en fin, normal, pero me encanta esta, porque como les digo, este tendido refleja el ejemplo que nuestra madre me dio y nos dio, a mí nada más, no, ha hecho muchas personas, está bien, pero yo continúo con esto, ya mis hijos crecieron, entonces yo paro de esto, no, 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 esto para mí es algo muy hermoso, porque razón, porque me encanta, por una parte me encanta, y por otra parte, pues, esto cubre mis gastos económicos y todo, no tengo que ir a estar diciéndole a mi familia, ni a nadie, ven, ayúdeme, porque no soy capaz, porque no tengo, no, no, si es que yo tengo una mentalidad, una mente muy grande, lo que mi mamá me inculcó, de que no tenemos que esperar que nos den, sino que ganarnos las cosas con nuestro propio esfuerzo. La alcaldía me ha beneficiado mucho, me ha ayudado mucho en, por decir algo, para solucionar mi economía, me ha regalado una máquina, me regaló una máquina de coser, una plana, esa fue la idea, pues, la idea de pedir o decirles que es lo que en realidad nosotros necesitamos, pero yo necesité como la máquina plana, y así me la dieron, gracias a Dios, la alcaldía me ha colaborado mucho, me ha capacitado en métodos y tiempos, muchas cosas, un conocimiento, tanto como los, como el inventario, los inventarios que yo nunca sabía de cómo se hacía un inventario, entonces, hoy por hoy estoy a la espera de la otra ayuda, del otro beneficio, ¿con qué fin? Con el fin de salir adelante, con lo de, a ver qué es lo que me falta, tengo pendiente lo de las telas, lo de las telas, entonces ahí ya me quedaría lo completo para poder, para poder trabajar, trabajar tranquila y ya decir, puede decir, ya tengo mis máquinas, ya tengo mis telas, qué me faltaría ahí, mis manos, mis manos, mi interés, mi entusiasmo, mi ánimo de trabajar, para poder decir, ya, lo demás lo hago yo. Madre, ¿cómo estás? Bien, querida, ¿y por qué? Te veo muy animada. Camellando, ah, toca. Eso está muy bien, madre. ¿Qué estás haciendo, mamá? Estoy agregando una cortina. Ay, Dios mío. Una cortina. Eso está muy bien. Y la puntaja sí está bien, querida. Sí. Ah, sí, bueno. Ella es mi mamá. Como les comentaba, ella es mi mamá. Mamá. Ah, sí, eso está muy bien. Mi madre, como les había contado, ella fue la que me enseñó a trabajar en esas maquinitas de hace 20.000 años, pues mira, maquinitas muy buenas. Y en esa aprendí, ¿cierto, mamá? Y mucha gente de enciso. Pero madre, pero madre. Este muchacho también sabe. Yo les enseñé a todas. Madre, ¿qué fue lo que tú me enseñaste a mí? A coser, de todo. Y qué era lo que yo te respondía cuando tú me decías que vení, sentate, muchacha, para que aprendas. Madre, ¿qué era lo que tú me decías? No, no, no. Ah, no, no, no. No, venga, que yo tiene que ganarse la comida a mí. Sí, eso está muy bien, mamá. Cierto. Ay, eso es algo que a mí me enamora de ti, si quieres que te diga. Y eso es, pues, que son palabras que en realidad... Y el hijo mío también sabe. Sí, sí, a todos, a todos. A la otra también le enseñé. Pero madre, ¿cuál es esa otra? José y pa... Ah, mi hermana, claro. Mi hermana, mi hermana. ¿A quién más? ¿A quién más hiciste? ¿Hiciste operario? ¿A quién más hiciste? A todo el mundo. Personas. Todo el mundo. Personas de bien. Hiciste muchas personas de bien, ¿cierto? Y hoy por hoy, claro, yo... A mí me dejó el esposo que tenía yo 27 años. Sí. Me tocó criar cuatro. ¿Con qué? Yo no... Mi mamá tenía una maquinita, yo corría. Pero había una señora amiga mía, muy querida, y ella me daba adelantarcitos y colchitas de retazo, y yo me iba pa' todos, pa' Manrique, pa' Marililla, pa' Río Negro. Recuerdo. Yo he sido muy guerrera, muy guerrera. Yo sí recuerdo que cogíamos, mamá, perdón que te interrumpa. Cuando nos íbamos por allá, para Santo Domingo, los pueblos, los barrios, todo eso, ¿cierto? Donde... Cuando nos íbamos por allá, por esos... Ay, por Dios, por esos barrios, pero más sin embargo vendíamos, ¿cierto, mamá? Vendíamos, esas colchitas fueron... Mamá, esas colchitas fueron muy apetecidas, ¿cierto? Soya Rosa, esa es la herencia que usted le dejó. Es lo único que les dejo, herencia, porque es plata. No, dinero no es... El dinero no es todo. El arte que usted nos dejó a nosotros todos... Lo principal, para que le gane la comida. Eso es lo primordial, mamá, eso es lo primordial, porque a raíz de eso, usted ya sabe cómo soy yo, ¿cierto? Que tengo, que yo tengo una empresa, se puede decir, ¿cierto? Y eso está yo. Exacto, y que me... Y que en este momento yo ayudo a mucha gente, ¿cierto? Buenas, ¿cómo les va? Hola, Marta, ¿qué más? ¿Qué más mis hijos? ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios, aquí trabajando. Eso sí. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Fundas. Las fundas de almohada. Las fundas de almohada, sí. Erika, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Ah, bueno, hija. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Los dedos. Ah, los dedos, las cábanas, claro. Ah, sí. Ah, bueno. Yo genero empleo a varias personitas, por decir algo, con lo de las máquinas, con lo de las telas, que también hay manualidades, por decir algo, la que le toca pulir el pule, la que le toca armar arma, la que le toca empacar, pues empaca, como se pudieron dar cuenta, el trabajo que desempeña Rodrigo, que es el que le da prácticamente el punto final al tendido, que es el doblar, el empacar. Cuando yo me casé con mi esposa no sabía de confesiones, esa es la verdad. Yo lo aprendí al lado de Doña Rosa y al lado de mi suegra, que es la mamá de ella, en el momento no encuentra. Y lo que Martica me explicó también, tres mujeres me enseñaron lo que ellas sabían y de ahí para acá vengo defendiéndome con la costura. ¿Y esa es la manera hoy de ganarse la vida? Sí, yo llego acá a Medellín y lo primero dice, Marta, ¿qué tiene para hacer? Porque yo llego sin empleo. Entonces ella me dice, hay mucha costura, ¿tiene máquina? Y yo le dije que no. Yo tengo una fileteadora acá, yo se la presto y le doy el material para que trabaje. Entonces ahí mismo la desbaratamos y la subimos. Y lo que ellas me enseñaron hoy por hoy es el sustento de mis hijos, mi esposa. Gracias a Marta y a Doña Rosa y a mi suegra, que me enseñaron lo que sabían y hoy por hoy nos sostenemos con eso. Gracias a Marta, que es la que me está apoyando. Porque sin Marta estuviera yo muerto acá, porque ella es la dueña de la máquina, la dueña de la tela. Dime tú, José Mateo, explícame para dónde o hasta dónde es que nosotros, qué lugares visitamos. Pues Tarazamita, el Chocó, hemos ido también a Tarazam, Liborina, Santa Fe y Antioquia, San Jerónimo. Sí, en los barrios casi no, cierto, pero de todas maneras, pues en los barrios intentamos, pero es muy pocas veces porque es mejor en los pueblos donde se ve como más gente, cierto. En algunos barrios es muy poquita la gente. No, no se retiren, que también les puedo ofrecer las sabanitas a ustedes, de eso se trata. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué se fueron? Amiguita, yo no sé. ¿Qué se fueron? ¿Cómo se me enteraron? Bueno. Buenas. Ella es una clientecita mía, ella me ha comprado en varias ocasiones mis tendiditos, no sé ya qué concepto les dirá, con sus propias palabras, los tendiditos. ¿Cómo le han salido los tendiditos, amiguita mía? Muy bien, muy bien. Sí. Sí, me han servido mucho. Ah, bueno, vea, aquí le traje su encarguito. Al menos recuerda la época de las abuelas y la mamá. Ay, tan linda como, sí, sí. Claro. Como esto ya sabes que la calidad es, pues la confección es como un pochita, cierto. Sí, le han salido mucho ya. No, excelente la calidad, yo siempre le he dicho a usted que la calidad es muy linda. Y yo la he llevado para la finca, he llevado a Malpia, que ha sido de exportación. Ajá, tan linda, entonces ¿con cuáles te vas a quedar? ¿Cuántas hijas a dejar, hija? No, 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 entonces deja una, las dos y luego yo vengo por la otra. No te preocupes, amiguita. A ver. Lo importante es que... En el 2019, el programa certificó a 396 emprendedores que realizaron su proceso de fortalecimiento durante el segundo semestre del 2018, iniciativa en la cual la subsecretaría desembolsó 792 millones de pesos. En el 2019, el programa certificó a 396 emprendedores que realizaron su proceso de fortalecimiento